Y ahora sí, Miquelis, es hora de coronar a una nueva reina. Con una votación masiva, más de 3.400.000 personas votaron y decidieron. Con un 49% de los votos, el público decidió que la decimos segunda reina de nuestra belleza latina es... Eres tú. ¡Sirey Morán! ¡Felicidades para nuestra primera finalista, Fabián de la Concepción! Esta noche, Fabián, te conviertes en la primera finalista. Y tú, Sirey... ¡Felicidades para nuestra belleza latina! La número 12, señoras y señores. Eres un orgullo para Honduras, eres un orgullo. Para todos los latinos, Sirey, por favor, dime algo, dime cómo te sientes. La honra y gloria se la dió siempre. Esta corona es de Honduras, papá, mamá. Gracias, la honra se para usted. Muchas gracias, la primera corona para Honduras. Y gracias a todos los que me han apoyado. Sirey, te invito a ser la primera pasarela como... La primera de muchas, como nuestra belleza latina 2021. Que Dios bendiga tu camino, Sirey. Adelante. Señoras y señores, muchísimas gracias en casa. A nuestros jueces, a Mara, a Gabriel y a todos los que hicieron este maravilloso programa posible. A todo el equipo de producción que trabajó meses para traerles este show tan espectacular. Los quiero mucho, que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima aventura. ¡Gracias!